Mío, ya no me llores, no vayas a hacerme llorar a mi Dame, dame tu mano, inténtale mi niña, quiero verte reír Abrázame con que, ven corriendo a mi Te quiero, te quiero, te quiero innovar otra cosa Que pensaré en ti Tú, tú estás dormida Y yo cada vez que siento que respiras Ya no, con tu sonrisa Te beso despacio las mejillas Te quiero, te quiero, te quiero innovar otra cosa Que pensaré en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Abrazame fuerte, ven corriendo a mi Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.